Hasta que no sabías que Clarence Seeders y Edgar Davis nacieron en América. Bienvenidos a Fútbol FC. Y te estarás preguntando cómo estas dos estrellas del fútbol mundial que jugaron toda su vida para la selección de los Países Bajos, más conocida como Holanda, pudieron nacer en América. En Sudamérica existe un pequeño país llamado Turinam, que fue parte del reino de los Países Bajos antes de su independencia en 1975. Pero a principios de los años 80 el país entró en una dictadura, dando paso a la migración de Turinamés a los Países Bajos. Entre ellos estos dos ex jugadores y así obtuvieron la nacionalidad neerlandesa. Edgar Davis, que jugó para equipos como Elias, Milan, Juventus, Barcelona, Inter, Tottenham, Crystal Palace, hizo una larga carrera de 19 años desde 1991 hasta 2010. Mientras Clarence Seeders jugó también para equipos importantes del viejo continente Juno de América, tales como Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan y Botafogo de Brasil, haciendo una carrera longeva de 22 años de futbolista que empezó desde 1992 y finalizó en 2014. Aunque jugaron para mismos clubes como Ajax, Milan e Inter, en el único que coincidieron como compañeros de vestuario y equipo fue en el Ajax, con el cual ganaron una UEFA Champions League en 1995, al poderoso Milan de ese entonces, 1-0 con gol de Patrick Lieber. Y así es como estas dos ex estrellas del fútbol jugaron para la selección neerlandesa, habiendo nacido en Surinam, un pequeño país al sur de América.